Hola, yo soy Fier Paz y quiero enviar un saludo muy grande a Hermes Music. Esto es para ustedes. No me alumbre más, que la luna ya no cante más, que mi amor sea un planeta girando alrededor de nada, ya que un tiempo no ha parado de adivinar. Si lo nuestro va a seguir, o ya tiene un final, y si un cielo se quiere caer, si la gravedad nos falla, el amor nos puede sostener. Y si el tiempo nos cambió, es natural la adaptación. Quizá podemos empezar un make-back en este lugar. Ya que un tiempo no ha parado de adivinar. Si lo nuestro va a seguir, o ya tiene un final. Si lo nuestro va a seguir, o ya tiene un final. Y si un cielo se quiere caer, si la gravedad nos falla, si la gravedad nos falla, Si la gravedad nos falla, el amor nos puede sostener. Si la gravedad nos falla, si la gravedad nos falla, si la gravedad nos falla, o ya tiene un final. ¡Gracias!